En la desembocadura del río Cebú, entre Rabat y Larache, se encontraba la Mamora o la Mámora, nombre que dio España en el siglo XVII a la actual ciudad marroquí de Mejdía. La entrada de barco, peligrosa por una larga barrera de arena, permitía que Apleamar se considerara un lugar seguro como abrigo y puerto de embarcaciones de la época. Una expedición de conquista ordenada por el rey Manuel I de Portugal, se estableció en este lugar el 24 de junio de 1515, construyendo fortificaciones como defensa ante posibles ataques piratas. En agosto de ese mismo año, los moros atacaron por tierra. Los portugueses fueron derrotados y abandonaron el territorio, perdiendo la mitad de ese ejército y numerosos navíos. A finales del siglo XVI, se convirtió en un punto peligroso para la navegación y la piratería actuaba a su sancho, bajo el mando del inglés Henry Menwery. El rey Felipe III decidió establecer allí una base que protegiera de los continuos ataques a barcos con destino a las Islas Canarias o a aquellos que regresaban con plata desde América. Aprovechando la ausencia de los barcos del pirata inglés, el capitán general de la Armada Real de Mar Oceana, Luis Fajardo y Chacón, se estableció en este lugar el 1 de agosto de 1614, sin que apenas hubiese resistencia. Allí, los españoles encontraron fondeados cuatro barcos de guerra holandeses, lo que confirmó la implicación de los Países Bajos en la persecución a los navíos españoles. A partir de aquel momento, la Mámora recibió también el nombre de San Miguel de Ultramar. Hasta la Plaza Fuerte de Mámora llevaron los frailes menores capuchinos pertenecientes a la orden franciscana una imagen de Cristo para que recibiera culto por parte de los soldados. Se trataba de una imagen de Jesús Nazareno de la primera mitad del siglo XVII. Fue tallada en Sevilla, probablemente por Francisco de Ocampo, y su iconografía corresponde a los critos llamados de la sentencia, ya que representa el momento en que Pilato se lava las manos y decide crucificarle. El 30 de abril de 1681, la débil guarnición de 160 hombres que permanecían Mámora cayó en manos del ejército del sultán Muley Ismail. Por orden del sultán, el Cristo fue enviado como cautivo a Mequine, fue arrastrado por las calles y sometido a todo tipo de vejaciones, burlas y ultrajes por los sarracenos, en señal de odio contra la religión cristiana, y según comentarios de la época, fue arrojado a los leones como si se tratara de un humano. El padre de la Orden de la Santísima Trinidad, Fray Pedro de Los Ángeles, se presentó ante el sultán y pidió el rescate de la imagen. El sultán accedió al rescate, pero a cambio, exigió que le pagaran el peso de la imagen en doblones de oro. Según cuenta la leyenda, la balanza se equilibró cuando alcanzó el mismo precio que cobró Judas por entregar a Jesús treinta doblones de oro. A partir de aquí, el Cristo alcanzó la fama de milagroso y se le conocía como el Cristo del rescate, llevando en su pecho el escapulario de la cruz de los trinitarios, azul y roja. La Orden de los Trinitarios fue la misma orden religiosa que pagó la liberación de Miguel de Cervantes Saavedra en 1580, tras permanecer cinco años cautivo en manos de los corsarios. La sagrada imagen pasó por Tetuán, Ceuta, Gibraltar, Sevilla y llegó a Madrid en el verano de 1682. La procesión que tuvo lugar a su regreso fue multitudinaria, con asistencia del pueblo, la nobleza y la casa real. La imagen se depositó en el convento de los padres trinitarios descalzos y en 1689 se levantó una capilla donada por los duques de Medinaceli. A partir de aquí, al Cristo se le conoce por este nombre, aunque según Jesús Sánchez Adalid en su libro Treinta Doblones de Oro, su verdadero nombre es el Cristo rescatado. En 1922 derribaron el convento y en ese mismo lugar edificaron la actual basílica de Jesús de Medinaceli. Fue consagrada solemnemente el 21 de noviembre de 1930. Desde hace muchos años, el pueblo de Madrid acude cada viernes a rezarle. Fue el día de la semana que tuvo lugar la pasión y muerte de Cristo. Pero hay un día especial, el primer viernes de marzo, en que miles de fieles forman largas colas en torno al templo para acudir al besapié de la sagrada imagen. Todos piden tres deseos y aseguran que uno de ellos se cumple. La imagen de Jesús de Medinaceli que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán es una réplica de la milagrosa imagen. Representa a Cristo de pie con las manos atadas a la altura de la cintura por un grueso cordón que desciende desde el cuello. Se trata de una escultura de candelero de autor desconocido que fue adquirida en los talleres Santa Rufina de Madrid en agosto de 1965 por los esposos Abraham Díaz Leme y Josefa Cruz Día. Fue bendecida el 26 de septiembre del mismo año por don Salvador Miralles Pérez y sale en procesión el Marte Santo acompañado de Nuestra Señora de la Amargura. och Historian Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.